Hola, mi nombre es Alberto Comprez, nos encontramos en San Cristóbal en las instalaciones de ACA Agroindustria. Aquí procesamos miel pura y cruda, traída directamente del colmenal y envasada en nuestras instalaciones. Seleccionamos los apiarios, los panales que están totalmente operculados, que nos indica que la miel ya está en su punto óptimo para consumo. Lo traemos a la planta, aquí una parte de esos cuadros son centrifugados y esa miel luego es descantada y a los 7 días después del descante, entonces envasada en diferentes frascos. Otra parte de esos cuadros son traídos aquí, seleccionados y procesados en trozos como miel en panal. Esto se trae el cuadro, se selecciona, se trocea, luego se introducen frascos de cristales y se completa con miel para conservar la forma y la calidad del panal.